Presenta nuestra hermanita Mircea Aguilar, la princesa del Señor con el arpa del hermano Saúl Gómez, su segunda producción para Cristo Jesús Grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos Grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos Bien, bien, como tú Jesús, que me libraste del pecado y de la muerte Bien, bien, como tú Jesús, que me libraste del pecado y de la muerte Cuánto tiempo estaba perdido, sin conocer a Dios Ahora que conozco a Dios, te doy todo mi corazón Por eso te alabamos Señor Jesús Grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos Grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos Bien, bien, como tú Jesús, que me libraste del pecado y de la muerte Bien, bien, como tú Jesús, que me libraste del pecado y de la muerte Cuando me levanto temprano, cuando me levanta el amanecer Veo los cielos y la tierra, es el poder de tu gloria Cuando me levanto temprano, cuando me levanta el amanecer Veo los cielos y la tierra, es el poder de tu gloria Un saludo cordial para la iglesia, bosque, cama y el desierto, pastor cosmeos Y así nos gozamos, con la voz, la princesa, sierva del señor, Milcia, Milcia Aguilar Y como suena el arpa, Saúlito Gómez Esa vueltecita, danzando y danzando Así como el rey, David